Cuando dicen un gloria a Dios, cuando dicen amén, a su nombre, gloria a Jesús, aleluya, que no se limite la alabanza ni la adoración, porque Dios está en medio nuestro, y cuando Dios decide hacer algo en tu vida, Él lo va a hacer, cueste lo que cueste, aunque el diablo se levante, seguiremos tocando el arpa, aunque el enemigo se levante, seguiremos aquí adorando a Dios. Dios, cuando dicen gloria a Dios, aleluya, para mí es más un gozo estar en este lugar, gloria a Jesús, para así estar adorando al Señor al conjunto de ustedes, mi alma adora a Dios, yo quiero que usted levante su mano en esta hora, aleluya, ey santo Padre, gracias a Dios. Dios, yo sé que aquí hay personas que vinieron con alguna carga, algún problema, pero Dios te dice en esta hora que se va en el nombre de Jesús, que todo lo que el enemigo se ha propuesto en tu vida, Él lo va a quitar, aleluya, que toda enfermedad va a ser sanada en el nombre de Jesús. Dios, oh mi alma adora a Dios, es que mi alma adora a Dios mío, yo no sé si tú lo puedes sentir en la trínsula de Dios, oh gloria a Dios, aleluya, 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 oh mi alma adora a Dios. Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Jesús, yo sé que es hermoso estar en este lugar, oh gloria a Jesús, aleluya, sé que se la acepta me puede ayudar con esta oración, oh gloria a Jesús, vive Cristo para siempre, al nombre de Cristo, a su nombre. Dios, oh gloria a Jesús, aleluya, 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 aleluya. El cielo siempre está cerca de ti, pero yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado, venite a todo lo que hay en ti. El cielo siempre está cerca de ti, pero yo no sé. Paso sé que he fallado, tu presencia he descuidado, venite a todo lo que hay en ti. Paso sé que he fallado, tu presencia he descuidado, venite a todo lo que hay en ti, pero yo sé que he descuidado, venite a todo lo que hay en ti. Paso sé que he descuidado, venite a todo lo que hay en ti. Paso sé que he descuidado, venite a todo lo que hay en ti. Paso sé que he descuidado, venite a todo lo que hay en ti. Paso sé que he descuidado, venite a todo lo que hay en ti. Paso sé que he descuidado, venite a todo lo que hay en ti. Paso sé que he descuidado, venite a todo lo que hay en ti. Paso sé que he descuidado, venite a todo lo que hay en ti. Paso sé que he descuidado, venite a todo lo que hay en ti. Paso sé que he descuidado, venite a todo lo que hay en ti. Paso sé que he descuidado, venite a todo lo que hay en ti. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!